Voy a la casa A dar una vuelta Hacemos un tiempo a hacer Un par de videitos para mí Hoy miércoles El 6 de septiembre El 6 de septiembre El 6 de septiembre El 6 de septiembre Y está la verde en la 79 Ahí está Y voy a entrar aquí Aquí, aquí va a ser Tintín, tintín Tintín, 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 tintín